Creemos conveniente empezar reconociendo que el proceso de fortalecimiento del dólar ha continuado y este se ha motivado esencialmente por dos factores. Uno, la misma incertidumbre del inicio del periodo de normalización de la Fed y dos, la debilidad económica china cuyo último evento o manifestación fue la depreciación del yuan que recientemente observamos. No son los únicos factores y los más sobresalientes. A esto tenemos que añadir que por el lado del bloque emergente, pues hemos visto que diversos factores de distinta índole han afectado las perspectivas de crecimiento de ese bloque y por tanto se han sumado a la depreciación de prácticamente todas las monedas emergentes respecto al dólar. El peso en este sentido no se ha comportado mucho mejor que el promedio de los emergentes. Creemos que tiene que ver no solo su alta liquidez, sino también factores tales como el bajo crecimiento o menor a lo esperado que hemos visto este año. El choque en términos de intercambio producto de la baja en el precio del petróleo y la baja producción o el recorte en las perspectivas de producción de petróleo a nivel local, entre otros factores. Bueno, considerando todo esto y a la luz de los últimos eventos, hemos considerado conveniente modificar nuestras previsiones para el corto y mediano plazo. Ahora para el horizonte de 0 a 3 meses pronosticamos un 16.50 desde el 16 que anticipábamos antes, mediano plazo que son 6-12 meses, un 16.30 desde 15.80. Así, el cierre de este año ahora lo pronosticamos en 16.40 desde los 15.90 previos y para el siguiente año en 16.10 desde los 15.30. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!